De otro lado, la señora Mary Esther de los Santos llegó hasta nuestras instalaciones solicitando a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste que preste mayor interés en su caso. Mi hija menor de 14 años de edad está desaparecida por vía de un guardia que se llama Jean Cisuero. Él ahora mismo está detenido y no tenemos rastro de la niña hoy en día. Hace 20 días no sabemos nada de ella y el último parado que tuvo fue con él y él se la llevó, la manipuló, se la llevó. Es una persona adulta de la guardia del 25. Luego fui a hacer una reunión con la familia, él no quiso resolver los problemas personales. Lo estoy acusando por abusar de mi hija menor. La acusó, se la llevó como que si fuera una persona adulta y la tiene en una forma muy inhumana. No tiene responsabilidad de ella, me la sacó de escuela, tiene tres meses que no va a la escuela y la niña está tomando por bajo de la responsabilidad de él, toma alcohol, anda en la calle como que si fuera un adulto. Bueno, ¿por qué tú dices él? ¿Entonces sabemos dónde está la niña entonces? No sabemos el paradero de ella y el último paradero que supimos fue con él. Ok, ¿pero por qué tú dices que él está haciendo todo eso? ¿Le han dado la información, tercera persona? Yo puse la denuncia por vía, puse la denuncia por vía de fiscalía y por el departamento de delitos sexuales la fuimos a rescatar y tuvieron información que andaba con él de casa en casa, que no había paradero porque andaba huyendo con ella. Y también tenía incumplimiento de ausencia del trabajo. También se escapó del departamento de la guardia, se escapó cuando estaba preso por faltar a su labor de trabajo como guardia. Se escapó de la cárcel, se llevó mi hija y no sabemos el paradero de ella. Entonces, ¿por qué ustedes tenían una relación? Una relación, yo temo que él salga de la cárcel porque él es responsable de que mi hija esté fuera de mi casa. Y no quiero que él siga con mi hija teniendo una relación como que si fuera una persona adulta. Y yo, por favor, pido justicia que él, que tú me encantan en el asunto y que, por favor, la procuradora Miriam Germán, de la procuraduría, la magistrada Miriam Germán, por favor, me ayude a resolver este caso, que este caso está en la Palma de Herrera, en la Fiscalía de la Palma de Herrera. ¿Qué le dice la Fiscalía? Y temo que a él lo suelten. ¿Qué le dice la Fiscalía usted como madre? Bueno, yo estoy viendo el caso, lo estoy viendo como que lo quieren soltar. ¿Se están haciendo los trabajos de búsqueda? No, todavía aún no. Fui al Departamento de Desaparecido, me tomaron la denuncia en Desaparecido, ya está desaparecida. Y también por el Departamento de Delitos Sexuales, también la hemos buscado y no sabemos el paradero de ella. Y también temo que lo suelten a él porque él no quiere decir dónde está también la niña, y él sabe dónde está. Señora, ¿su nombre es? Mary Estel de los Santos. ¿Número de contacto? 849-265-3019.